Nosotros estamos 9 días, estamos usurpando terrenos que es de la Terebinto, 300 metros más allá de Terebinto y San Juan. ¿Cuántas familias son? Calculablemente son 300 familias más o menos. ¿Saben de quiénes son esos terrenos? ¿A quiénes pertenecen? Supuestamente decía que era de CTI, pero CTI dice que tiene una deuda con el gobierno y ahora pertenece al gobierno, supuestamente el terreno. ¿Ustedes han tenido acceso a esta información? ¿Por eso han decidido ir a usurpar? Sí, exactamente, eso es lo que le dijeron a nosotros. ¿Algún funcionario, alguien del gobierno se acercó? No, ninguno. Mire, estuvimos 9 días, se hacía hoy ya, 10 ya va a ser, del martes pasado que hemos usurpado a nosotros. Todos estos días con viento, tierra y nadie se acercó a decirle nada, por lo menos ni a darle un sí ni un no. No, quiero que vaya uno de gobierno a darle una explicación, a darle una solución. Pues ya con hijos, todos los hijos ya, algunos no trajeron los hijos porque están enfermos. Con el tema de la tierra, no hay agua, coge el viento todo el día, no hay luna. Y ustedes esperan que se les adjudique esas tierras. Y sí, nosotros lo único que queremos es la tierra. Tierra es una solución, queremos una vivienda. Yo quiero una vivienda, quiero una casa, un terreno. Hablaban de un político que por ahí se había acercado, había tenido algún tipo de acercamiento. Sí, el barrio empezó con nosotros, digo, la mayoría. Hace 9 días que estamos nosotros y llegó un hombre ahí, lo dividió al barrio, empezó con problemas. Nosotros, hay 6 chicos que se quedan en una sola carpa, cuidan los 6 terrenos. Nosotros y ahí la gente ya se mantiene ahí con las carpitas, todo. Es feo como estamos viviendo ahí ahora. Bueno, ¿y cuáles van a ser las medidas que van a tomar? Y sí, vamos a corta calle y todo eso. Si no, no vienen a dar una solución, vamos a corta calle nosotros.